Aprende a generar tu carnet virtual. Como estudiante, a partir del 30 de noviembre podrás ingresar al Poli utilizando tu carnet digital. ¿Quieres saber cómo obtenerlo? Pon mucha atención a las siguientes instrucciones. Primero, descarga la aplicación del Poli a tu celular. En App Store y Play Store podrás encontrarla como Poli Gran App. Una vez descargada, ingresa tu usuario y contraseña institucional. Al costado izquierdo encontrarás tres franjas. Haz clic en ellas y se te desplegará una barra de opciones donde debes seleccionar la opción carnet. En pantalla aparecerá tu carnet digital con tus datos personales y en la parte inferior encontrarás un código de barras. Al ingresar a alguna sede, coloca tu carnet mostrando el código de barras sobre el lector torniquete. ¡Y listo! Tu acceso al Poli estará garantizado. Recomendación Mantén el brillo de tu celular alto y bloquea el modo de rotación de pantalla para que no tengas inconvenientes a la hora de escanear el código de los torniquetes. ¡Importante! Antes de ingresar a las sedes del Poli, debes diligenciar el autorreporte diario de síntomas en el portal Meraki. Antes, durante y después de ingresar a nuestras instalaciones, debes mantener los protocolos de bioseguridad. El ingreso mediante huella sigue habilitado. Si quieres acceder a este servicio, debes activar tu huella acercándote al área de servicio. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano